¡A la opinión del pueblo queremos recurrir! Y en nombre de los niños les vamos a decir En esta Navidad los santos reyes magos vamos a proteger Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad El señor Santa Claus que a Belén no llegó Se está aprovechando de esta situación Si esto no se arregla los santos reyes magos vamos a proteger Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad También hay gran peligro a causa de la inflación Que para el tiempo de reyes no queda ni un vellón Pedimos el apoyo de los padres conscientes Un buen legislador Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Por los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad Por los bonetes que les traemos los reyes magos en Navidad Esta es la protesta de los reyes amados Al pueblo de Puerto Rico, mira, oye, dime qué hago Esta es la protesta de los reyes amados Porque los padres, señores, dicen que se quedaron sin chavos Esta es la protesta de los reyes amados Pa' Santa Claus tienen millones y pa' los reyes no tienen ni un chavo Esta es la protesta de los reyes amados Poco a poco la protesta por mi madre la logramos No, no puede seguir así No, 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 mira, mira, vamos a protestar los tres para que tú veas que están arreglados Si no logramos pronto que el problema se arregle Tendremos que cambiarlo nosotros pa' diciembre Y esto no es posible, entonces que comience Las clases en febrero Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los juguetes que les traemos los reyes amados de Navidad Porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar Con los juguetes que les traemos los reyes amados de Navidad El año que viene con las Con los juguetes que les traemos los reyes amados Gracias.